La historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros A frijanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Nunca te deje Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro hueso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y aún se escucha en la verga No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pega a la negra No le pega a la negra Oye, porque el negro se te revela No le pega a la negra Chapetón con el alma prieta No le pega a la negra No le pega a la negra Abra bullos y bofetas por la prieta No le pega a la prieta Porque la negra siempre respeta No le pega a la negra 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 No le pegues Y como ustedes Chavito de casa 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 Gracias por ver el video.